Como toda plataforma digital que va presentando distintos errores, es por eso que nosotros la presentamos 5 días antes, ya tenemos más de 5.000 inscriptos en la misma, pero para que vayan surgiendo las distintas problemáticas y nosotros tengamos tiempo como para que esto esté aceitado el día lunes, que es donde tiene que empezar a aplicarse. Otro problema que tenemos, que yo lo voy a aclarar en este momento, fue un problema de Movistar. La empresa nos asignó dentro de los 7 teléfonos, 3 teléfonos que ya los tenían personas asignadas, esas 3 personas están recibiendo todos los llamados, estamos viendo de solucionarlo en las próximas 24 horas, porque vamos a conformar un 0800 y que no sean números dispersos como los que estamos presentando.